Hola, soy Sydney, ven a hacer un recorrido por mi camioneta. Te doy la bienvenida a mi cocina en este lado de aquí, como el lado del pasajero, solo como ayuda para orientarte. Tengo una encimera rebatible para dar más espacio si lavo platos o cocino algo con muchas cosas afuera. Al lado hay un fregadero muy profundo que es algo que realmente quería. Tengo un aparato de agua filtrada, un grifo sería la palabra correcta, ya sabes lo que digo. Entonces el principal, por supuesto, tiene agua fría y caliente. Tengo un calentador de agua estos días. Nos encanta el dispensador de jabón. Además de eso, tengo una estufa de dos quemadores y una de acción. Realmente solo necesito uno, pero hay dos por si acaso. Debajo está mi horno. Hace todas las cosas que recomiendo encarecidamente, úsalo honestamente todos los días. Tengo algo de almacenamiento debajo, tres cajones, un armario y algo de almacenamiento seco. Debajo del almacenamiento seco está mi calentador. Mi calentador bien bosto, al contrario de todo eso, tengo mi refrigerador. Este es un frigorífico Victory, que también me encanta. Es una especie de mejora con respecto a mi isoterma pasada, al menos mis sentimientos y mis encimeras se obtuvieron localmente en San Diego. Ahí es donde se construyó mi camioneta. Y es como una losa compuesta hecha para parecer mármol, pero en realidad es la mitad de delgada, por lo que es menos pesada en el medio. Y luego lo doblamos justo a lo largo de los bordes exteriores para que pareciera un poco más grueso. No lo sé, darle una sensación más agradable. El almacenamiento que está directamente a mi izquierda aquí son todas mis cosas de café en el nivel número uno. El nivel dos está en mis tazas y cristalería y luego el nivel tres es el almacenamiento de vino muy necesario para tres botellas de una, que en realidad ya no me queda para esta gira. Pero normalmente está llena de estos gabinetes superiores. De hecho, vi una foto en Pinterest cuando estaba construyendo la camioneta y estaba en una casa. Entonces le pregunté al constructor si había alguna manera de que pudiéramos hacer algo así en la camioneta y dijo absolutamente. Su nombre es Ike Baker y lo amamos. Entonces elegimos roble rojo. Estaba entre roble blanco o roble rojo y creo que me gusta un poco más este color y él solo cortó como si supiera la cantidad exacta de cosas que tenía que hacer. Y eso le da un aspecto realmente limpio en el que casi no se puede decir dónde comienza y termina cada gabinete superior, y creo que eso es algo único acerca de la camioneta. Este es el dormitorio. Esta es casi una cama tamaño King. Creo que está apenas por debajo del tamaño King. Dormimos a lo largo porque Henry y yo, mi compañero, éramos muy altos, así que nos gusta dormir de esa manera. Y luego, con las bengalas, que añaden mucho espacio al ancho de la camioneta, las usamos como mesita de noche. Entonces hay roble rojo en cada uno de esos lados donde podemos poner nuestras aguas por la noche. Nuestros teléfonos tienen un conector USB y un USB-C. En cuanto a la cama en sí, creo que nos pareció algo así como el colchón de té verde de 6 pulgadas. Es lo que todo el mundo tiene. Juro por Amazon que es una cama económica, pero muy cómoda. Así que ahí es donde hice eso. Un montón de almohadas de Target que a menudo se cambian, ni siquiera desde el punto de vista del diseño, solo porque se ensucian mucho con perros y camionetas. Solo tengo que hacer eso para seguir el ritmo. Y luego todo lo demás detrás de mí es mi ropa. Crecí en Indianápolis, Indiana y no viajé mucho cuando era niño y siempre quise ver el mundo y viajar a cualquier lugar en general. Y luego fui a la escuela en Chicago, que está a solo unas horas de distancia y creo que solo eso me alejó de casa y me hizo sentir más cómodo moviéndome y conociendo gente nueva. Mientras estaba en la escuela en Chicago, vi a alguien en las redes sociales en 2017 viviendo en una camioneta y algo en ese momento para mí simplemente hizo clic y tuvo mucho más sentido para mí que volar alrededor del mundo, pagando por hoteles y eso siempre me intimidó un poco. Creo que incluso a esa edad me impidió intentar mucho y no sé por qué la camioneta también es intimidante, pero no me asustó tanto. Así que compré una camioneta como un año después y me mudé ahí en 2017 y esa fue mi primera camioneta y he estado en la carretera oficialmente durante 6 años. Estas están dentro de las luces de la camioneta. Estos tres los puedes ver un poco mejor. Ahora bien, esta última es la iluminación del suelo. Es como una iluminación en los dedos de los pies que es realmente agradable tener por la noche. Si estás mirando el proyector definitivamente crea una buena vibra. Y luego, simplemente otra cosa para tocar en lugar de tener blanco simple. También quería agregar un poco de textura que es algo que tiendo a hacer solo para agregar algo. En lugar de ser simplemente blanco. En el centro eléctrico están sucediendo muchas cosas aquí. Tengo algo de equipo. Mi podcast Kindle, mi iPad, computadora portátil y similares. Estos son los pequeños detalles que yo también puedo apreciar. Esto fue hecho específicamente para estos dispositivos. Tengo 600 amperios por hora de energía solar de recolección de luz y ahora mismo pueden ver que estoy en 93.8%, que es bastante bueno. Arriba, conectado a la batería, tengo 380 vatios de energía solar. También es solo un enorme panel solar de luz solar. Muy bien, ahora estamos en mi área de trabajo. Definitivamente es multifuncional. Quería este espacio como un escritorio. Entonces, por la noche simplemente quito esta mesa que está en un soporte tipo laguna colocado en la parte delantera de la camioneta y luego me siento sobre listones que se abren por completo. Y mi Golden Retriever tiene su propia camita por la noche y además hay un banco completo en el interior. Así que hay un perrito entero si lo has visto. Y ahí es donde a Pearl le gusta pasar el rato y vivir. Lo convertí en una pequeña zona de apartamentos. Entonces, ella tiene una cama allí, algo de iluminación ambiental, algunas plantas y hay una pequeña foto de nosotros dos y puede pasar el rato allí todo el tiempo porque es uno de sus lugares favoritos. Así que zona de escritorio, cama para perros y apartamento para perros. Hace 5 años estaba en mi segunda camioneta y éramos solo yo y mi Golden Retriever ella. Ella era como mi copiloto. Ella era la razón por la que salía de mi camioneta la mayoría de los días. Definitivamente soy una persona hogareña a pesar de que vivo en una camioneta y creo que sin ella, habría tenido dificultades para salir a caminar todos los días y salir a primera hora de la mañana. Y tenerla conmigo fue una pieza esencial para poder permanecer en el camino tanto tiempo porque ella era simplemente mi mejor amiga. Definitivamente evitó que alguna vez sintiera que tenía a otro ser en la camioneta conmigo. Y hace unos 4 años y medio o 5 entré en un parque para perros en San Diego. Se llama Playa para perros y vi a un tipo salir de una camioneta con un perro y pensé que era digno de una conversación. En ese momento no había hecho muchos amigos en el camino y entablé una conversación. Hablamos unos minutos y luego desapareció. Tuvo que ir a perseguir a su perro porque ahora sé que se llama Finn, pero Finn se escapó. Así que volví al parque para perros al día siguiente porque necesitaba sacar a pasear a mi perro. También crucé los dedos para que Henry estuviera allí y estaba estacionado exactamente en el mismo lugar. Entonces me acerqué a él nuevamente, que también es bastante impropio de mí. Pero me acerqué a él. Intercambiamos números ese día. Nos hicimos muy buenos amigos de las furgonetas durante unos 2 años y medio. Viajamos juntos durante meses seguidos, al estilo caravana y siempre fue muy platónico y luego no nos veíamos durante varios meses y hacíamos totalmente nuestras propias cosas. Tenía toneladas de amigos en común, fines separados, pero él era alguien que me importaba y que tuve en mi vida durante mucho tiempo. Y hace unos 2 años, tal vez 2 años y medio, tuvimos una conversación en San Diego, fue una especie de coincidencia. Estábamos bebiendo un poco de vino y estábamos sentados en su camioneta y conversamos sobre posibles citas. Y entonces empezamos a salir esa semana y nos casaremos después de filmar esto. Nos casaremos dentro de 2 o 3 semanas a partir de hoy. Así que mi vestido de novia está en el asiento delantero de mi camioneta y su perro Finn ha cumplido exactamente el mismo propósito del que estaba hablando con ella. Para mí, él ha hecho lo mismo con Henry todo el tiempo. Así que siempre atribuimos a Finn y ella ser una pieza central de nuestra historia porque nada habría sucedido sin esos dos perros. Realmente nos unieron una y otra vez. Vaya, esta es una puerta para perros. Tengo un Golden Retriever como el que mencioné y quiero decir, primero que nada, es hermoso. Es el mismo roble rojo que hemos visto en la camioneta, pero esta es solo una forma de que mi Golden Retriever no salte de la camioneta. Sí, parece bastante bajo porque soy humano, pero prometo que cuando ella esté parada aquí, estará un poco más cerca del suelo. Esto es simplemente una barrera perfecta para que si pasa un perro o alguien corre, no sienta que puede saltar de mi camioneta e ir hacia ellos. Así que esta ha sido una barrera muy agradable, pero también creo que se ve bien y aprecio que tenga algunos tazones para perros, pero primero queríamos elevarlos para los perros, pero también usar este espacio como almacenamiento. Entonces tengo correas como bolsas y un cepillo, cosas así por aquí. Y luego también, si quiero sacar los tazones de agua afuera o hacer cualquier otra cosa, o simplemente limpiar el espacio, se sopla por completo y tienes todas las cosas del perro allí. Esta es mi zona de garaje. Comenzando todo hacia mi derecha, este también es el lado del conductor. Aquí es donde guardo todas mis cosas eléctricas. Esto también es algo que dejaría para los profesionales si alguna vez necesitara ayuda. Todo lo que sé es que ese gran botón rojo apagará todo si necesito que todo se apague. Así que todas mis baterías y demás están ahí. Aquí en el medio hay una bandeja llena, como extraíble. Como una bandeja de garaje. Así que creo que esperé 500 libras más o menos. Aquí es donde guardo un montón de cosas como mi pedalera, mi maleta facturada, si necesito hacer un viaje internacional o ir a algún lugar, solo un montón de cosas aleatorias que no uso con tanta frecuencia. Y luego a mi izquierda, del lado del pasajero, tengo mi agua. Uno es el llenado por gravedad y luego este es para la manguera, por lo que puedo llenarla de diferentes maneras, dependiendo de dónde esté y de las circunstancias a las que me enfrente. Y debajo está mi ducha. Entonces la manguera sale completamente y luego tengo el indicador de temperatura a la derecha al lado. Esta camioneta es mi tercera y la compré directamente en el concesionario Ford. La furgoneta completamente vacía costó unos 75 mil dólares. Financié eso, creo que puse exactamente 20 mil dólares y luego, para la construcción, tomó un año. Así que tuve que pagar eso y las cuotas, pero el total de la construcción en general fue de aproximadamente 100 mil dólares, la mitad de eso para los materiales y luego para la mano de obra también. Y entiendo que esos números a veces dan mucho miedo y son realmente grandes, pero creo que es importante que la gente entienda que mi primera camioneta costó como 8 mil dólares y eso requirió mucho trabajo duro, varios trabajos durante un tiempo para incluso ahorrar hasta ese punto. Y luego, una vez que esa camioneta se fue, mi segunda camioneta estaba más cerca de los 20 mil dólares y luego recientemente vendí esa y también viví en mi segunda camioneta durante 5 años, así que tuve la oportunidad durante 5 años de no pagar la hipoteca, no pagar alquilar y vivir lo más barato posible. Y afortunadamente ahora también estoy en una posición en la que estoy obteniendo ingresos, algo que no siempre fue el caso mientras viajaba. Y por eso estoy realmente agradecido de que después de esa cantidad de tiempo haya podido esencialmente pasar a la prohibición absoluta de mis sueños. Soy creador de contenidos en redes sociales. Siempre tengo una extraña duda a la hora de compartir eso. Estoy muy orgulloso de lo que hago y amo mi trabajo, pero creo que a veces hay un estereotipo o un estigma, especialmente en la vida en furgoneta, de que todos simplemente creamos contenido. Esa no era mi intención cuando me mudé a mi camioneta originalmente, pero me encanta compartir mi vida. Es algo que disfruto. Y entonces lo estaba haciendo de forma natural. Las marcas comenzaron a comunicarse conmigo y preguntarme si podían trabajar conmigo y si podían pagarme para promocionar sus productos. Muchas veces eran productos que estaba usando y que ya amaba y me parecía muy tonto decir no a ese tipo de cosas, especialmente cuando tenía dificultades financieras. Así que ese es mi negocio ahora y ha ido creciendo y creciendo y sí, creo que mi gratitud nunca terminará por la vida que tengo que vivir. Ahora muchas gracias por mirar. Si quieres seguir mi viaje en la carretera, es divino en todas las plataformas. YouTube, Instagram y TikTok es principalmente donde publico. Tengo una línea de ropa. Es una especie de marca de ropa urbana. Se llama Golden Roads por si te interesa. Y, por último, tengo un negocio de café que también se llama Divine in the Roast y me apasiona mucho el café, así que siempre puedes comprobarlo también. Pero gracias por estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!